Con más de 41 prendas de vestir que había sido robada en el almacén Éxito en Bayupar fue sorprendida una mujer identificada como Lenis María Guzmán Ríos quien mantenía azotados los almacenes del centro de la ciudad con el robo de elementos que ocultaban entre su ropa. La mujer de 42 años fue entregada a la policía por el guarda de seguridad del almacén quien la retuvo al salir del establecimiento de comercio con la mercancía robada entre las que se encontraban blusas, jean, suéter y lencería. La capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente en turno como presunta responsable por el delito de hurto. ¡Gracias!